Un día te vi y pude andar con tu mirar Mi corazón tuvo un lugar en tu corazón y te quise amar Soñé con estar mirando pasar los días que quedan contigo Te conocí, pude amar, pude soñar Mi corazón tuvo un lugar en tu corazón Te quise extrañar, te quise pensar y quise viajar Una larga vida contigo La luz de tus ojos aumenta en el brillo del sol Alecas tormentas y llega la calma en mi despertar Por siempre serás el amor de mi vida Ya no hace falta más tu solo motivo Por siempre serás el amor de mi vida El gran poema que voy a dedicar Te conocí, quise amar, un dulce hogar Mi corazón tuvo un lugar en tu corazón Te quise invitar, te quise llevar Me voy a quedar contando esta historia contigo La luz de tus ojos aumenta en tu corazón La luz de tus ojos aumenta en el brillo del sol Alecas tormentas y llega la calma en mi despertar Por siempre serás el amor de mi vida Te admiraré, te abriré, te abriré caminos Por siempre serás el amor de mi vida Serás mi vitamina al despertar Por siempre serás el amor de mi vida Serás mi vitamina al despertar Te admiraré, te abriré, te abriré, te abriré Gracias por ver el video.